Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a Juego204 y hoy estamos en Rayman Legends En 20.000 lunes de viaje submarino A ver, lo último que hicimos fue desbloquear este personaje Y ahora nos toca la estación de infiltrado Todavía hay una infiltración que tenemos que ir esquivando Como siempre hay algo escondido, en serio Vale 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 Bueno, esto es siendo fácil Vale, nada más lo diga parece Vamos para adentro Espérate Ah, no me deja entrar Puta rana Ahora sí Ahora no Uy A esto No Puta de rap Bueno What? No Pero Le di a pegar y no pega Ya estás A fregar Bueno, mira Bien Bien Y Se ríe la reina Vale Bien, ya está ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bien, aquí Bien, aquí Vale, a ver Este fuera Este fuera Bien Y seguimos Y seguimos Ya estamos aquí Cortamos Bueno, más o menos Bien, bien 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 Para adentro A ver, estos niveles están muy buenos por lo que es la estética No, yo lo digo No, no, mierda Aparecéis de rapamatero normal Vale Que por culo da lo de las lucecitas A ver Ok, si te vienes aquí Ah, no, mierda Pues bueno, si, ya lo pillamos Ok, lo ponemos aquí Le damos Aquí 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 Ya está Uy, me iba a equivocar Ahora Oh, no Y mira que quería saltar contra la pared Para poder subir Guay, venga Ahí Bien, 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 bien Estamos ya cerca de los 500 No, 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 no Vale, espérate Así No, 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 no No, 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 no Bro, Dios Pero que hace Por la cara Se ha cambiado de lado Oye, ahora empieza Venga, matame Matame, matame Si, dame Me gusta Vale Tenemos que ponerlo aquí a tope No, tranqui Bien, eso es un corazón No, aquí no hay nada, ¿no? No Bueno, para abajo Y siguiente puerta Vale A ver, aquí, aquí Y para adentro A ver, a no ser de que sea la puta esta Que tenéis que ir moviéndolo Para que Vale Eso se va a pegar Ahí, va a rebotar Eh, ¿qué? Le ha salido un trickshot ahí Oh, cabrón No Abajo Joder, tío Vale Vale, a ver Primero aquí Lo agarras aquí Lo agarras aquí Lo agarras ahí Lo agarras ahí Vale Ah, vale Y por ahí hay Vale, vale, vale Uh, toma ahí Derrape, colega Me he interceptado Cabrón Venga Me he saltado Me he salto alguno Ah, no Todos Ah, no Me ha faltado Uno Eh, venga De verdad Por un loom De verdad De verdad De verdad Que hijo de Creador de este nivel Tenía la inquina Ahí Agarrá Ah, de igual Venga Pasa que Ah, mira Siguiente compañero No lo vamos a poder Desbloquear, ¿no? No, 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 no No, no, no 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 No lo puedo Coger Qué pena Porque Debe beber Agu Ah ah puta venga bien aquí no espérate ahora siguiente ahora si eh has visto uff bien esta 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 soy retrasado un momento quita esto ahora eh me voy a matar porque quiero hacerlo bien y es eh jodido eh jodido eh ahora si venga eh mira pero no es tan dificil solo he tenido que morir diez veces nada nada voy a hacer que me mate hay 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 que lo habéis visto no 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 y 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 a ver para a a a a a a a a que se apague turbo 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 uu estos ya te siguen, no son rojos venga se co a a a a a que es os digamos No hay nada, no hay nada si, si, si Ok, lo ponemos desde aquí En serio, era eso Eso para conseguir al rey Dios, no era Hilly Flander Eso sí, me saltó a la reina Bueno, venga, para adelante Oh, tome, me dan los puñetes Uff, venga ya No Se me ha pillado muy ese petón Vale, a ver, aquí en medio Ah, no me equivoco por la espalda, colega No, 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 no Venga, déjame ya en paz, quiero irme de aquí Déjame Bueno No me he saltado a la reina Venga, venga, vamos Niga, eso no me lo esperaba A ver, tira eso Dios, pasa como muy por abajo Joder, tío Es que te hacen perder la vida Ya está, venga Parece que cuando le tiramos arriba Le tiramos abajo Venga, yeee Hostia, que me he matado del fondo Venga, ya está A pastar Bien Vale, hay que quitar la electricidad Venga Venga, no veas, curazo y me llaman No hay como las meto, eh Limpiala Entra todo el boquino Uff, nada No Se me tuvo que ir Tía, no calculo bien Nada, aquí Perfecto No, no, no No, no, no Tranquilo No, ya A ver De sobra ya Me hago esto Bro Joder, es que es como Que quiero dar Y pasar cerca para cortar Bueno No, a ver Aquí Ahí Bueno, ya por lo menos Voy a ir saliendo de memoria Aquí Entre estos dos Ahora esto Y ahora Ahí Uno Derecha Izquierda Derecha Bien los misiles seguidores En vez de tirar por ahí Como estoy tirando Este voy a tirar por aquí Y Y otra vez I'm free Este joven Y Como siempre Se habrá quedado pillado Ah, pues sí Me falta La reina Un diminuto más Bueno, da igual Tenemos las 600 Vale, pues Como hemos conseguido Suficientes Ahora vamos a ir A El anterior cuadro Que desbloqueó Un personaje Y después de eso Abrimos tickets Y ya está Bien Nivel 7 De Alucina Genialidad Dios mío Es que te ponen nombracos Que El dojo Del maestro Shaolin Ustedmente Bueno Rescata el último diminuto Antes de que se agote Tienes Dos minutos 5, 2, 1 Go Bien Vale Quiero curarlo bien Bien Eh Coño Ay No Se me ha dado la pinza Bien Venga Por arriba 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 Eso sí Uy Yo soy retrasado ¿Eh? Ah Ahí Ahí sí ¿Eh? Ay ¿Quién era el último? A veces te hacen eso Eh Joder tío Tú no vayas a pegar Que me va a parar solo Venga Venga Eh Sí Gapos Vuelve y te pincho A los jete Venga 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 Mierda No me empezó Para arriba Ahora Ahora sí Oh Ataque Dime Venga Porque esto es lo último ¿No? Pero No Me ha dado Se acabó el tiempo Pero seguro que pueda conseguirlo Vuelve a probar Vuelve a probar Desde el principio Su puta madre Vuelve a probar 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 Ahí, venga Oh, yo soy retrasado Venga, ahora baja Ah, vale, que ahí perdí el aire, verdad Yo soy muy retrasmonger Vale Ahora me he empezado a poner tenso Y no, aquí no Ni una, ahora Ahora pega, pega, pega Bien Coño, venga Y se cae Venga, venga Venga, venga, bien Ahí, venga Dios, se me daba esto Ahora por arriba Dale Eh, eh, queda un poco Ahí Venga Pero ¿qué me estás contando? Oh no, venga ya Dios Esto es Tío Me estás Puto vacilando Tío Me estás Puto vacilando Es que no No se permite ningún fallo Porque si no ya Venga, cagada Tienes que hacerlo perfecto Tío, qué rabia Venga, abajo Bien Vamos a atacar un poco No No Ahora sube Sube, sube, sube Sube Eh Se ha tocado Ah I'm free Ahora sí No, ahora sí tocas Venga No Me he equivocado Pero No Pero se cae encima Tío Tío Ya viene El último Bien Joder Venga Me quedan 26 segundos No, no Esto está Perdidísimo Reiniciar Venga 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 Tampoco Coge Bien Bien Venga Deja Tampoco Venga Aquí 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 Venga Venga Rápido Rápido Venga Bien Oh Venga, venga No ¿Qué haces? Bien Bien Guay, guay Me lo esperaba, en serio Bien Es el último ya Oh Colega Os juro que estaba a punto de reventar el mando Dios De sobra, no Venga Rescate de Emma La cosa va a rescatar a Emma Y lo voy a decir, así es tu puta madre Oh Está encantado Creo que esta era una de las que me le gustaba Ah, Luna Bueno Antes de terminar vamos a abrir tickets Es decir, bueno, los billetes de la suerte A ver Vamos a hacer un minijuego Va a ser Adivina lo que cae Tiene que poner el minuto y lo que ha caído Yo digo que van a caer diminutos Ya digo que va a caer en este Un monstruo Tengo el dom Hostia Back to Origins No, mira, me equivocado Eran Looms Mil Looms Paralela, eh Para ti Este me equivoco Bueno, iba a decir 10 minutos Así que me equivocado Looms Monstruo Bueno, criatura Y el último van a ser diminutos Bien Pues ahora vamos a ir a Palmo Hay uno que se llama Palmo Dios mío Bien Otro de subnivel de esto Otro de subnivel No voy a poner hasta arriba De cosillas, eh Hostia, no me acuerdo que le podías pegar Nice Oye, en verdad Cuanto más tenga Más va a sacar Pero bueno Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo Yo sé que podéis dejar Y más cositas buenas Así que nos vemos en el siguiente capítulo Directo Análisis O lo que haga falta Adiós choisir Vamos a ver